¡Hola comunidad youtuberil! Estamos aquí para la parte número 2 del haul de ropa y complementos o zapatos que compré en Uruguay. En esta ocasión les traigo, miro para allá porque tengo todo Ali. Ali, fui al outlet específicamente de Tres Cruces y hay cosas de distintas marcas que estaban dentro de ese mundo de Ali. Tengo Lolita y tengo Sara. Por favor, si no viste todavía la parte 1, anda a la parte 1 porque te explico un poco más. Te cuento brevemente, estuve casi un mes en Uruguay disfrutando de vacaciones. Yo vivo en Panamá, por si no lo sabía, si es la primera vez que me ves. Mi nombre es Eugenia. Mi idea, porque también fue mi cumpleaños, era poder usar algunas gift cards también que tenía. En la primera parte te mostré regalos que me hicieron, que eran ropa justamente. Y mi primera intención fue comprar en casas que no encontrar aquí en Panamá. Entonces, por ejemplo, Ali, Lolita, en la edición anterior les mostré cosas de Miss Carol de Estadio, Pado, o sea, cosas que no hay aquí. Sí van a ver algo de Sara, porque acompañé a mi amiga que iba a mirar algo y al final terminé con como 4 cosas de Sara. Pero son cosas que acá yo no he visto, entonces, bueno, me tenté. Esa es lo único que se fue de las reglas que un poco me había puesto. Les voy a mostrar las bolsas. Si ven, este brillo es porque estoy sudando, tengo la ventana toda abierta, pero casi no hay brisa. Así que estamos, como siempre, sudando un poco. Bueno, acá está Ali, acá está la de Sara que les decía, y por aquí tenemos Lolita. Todo lo de Lolita, que son en realidad dos prendas, lo compré también con una tarjeta de regalo. Así que técnicamente las compras son estas dos. Síganme en Instagram, arroba mia8791, porque ahí les muestro mis looks y ahí van a poder ver toda esta ropita en acción. Porque la verdad es que todo lo que compré me encantó. No sé, a veces me cuesta un poco más encontrar cosas, pero esta vez fue como todo me gustó, todo me gustó. Así que estoy de verdad deseando estrenarlo. No lo había hecho hasta no traerles el video por acá. Y en el video anterior les decía que hasta me traje las bolsas desarmadas en la valija para hacer así, bien haul haul de compras. Para que vean todo, todo con sus etiquetas y sus bolsitas, tal cual lo compré. Sí, soy un poco psych. Así que ahora sí vamos a empezar a sacar cosas, a mostrarles talles, precios de lo que tenga. Arrancamos. Bueno, Lolita, yo voy a dejar la bolsita ahí. Y esta vez os estoy poniendo un poquito en perchas, que en la edición anterior, en la primera parte no lo hice y creo que lo pueden ver un poco mejor. Compré este enterito, me encantó, hermoso, precioso. El talle es el XS, salía 2.690 pesos, que creo que no hubiera pagado 2.690 pesos, pero estaba en sales a 1.699. Yo tenía una gift card de, no me acuerdo si eran 2.500 pesos o 3.000 pesos, creo que era algo así. Entonces, compré este y la otra prenda y me dio súper bien. Tiene estos detalles acá, como un poco plateaditos, tiene todo el cierre, es una tela de algodón, súper fresquita. Tiene aquí el elástico, tiene que tener bolsillos, porque es un must tener bolsillos. La pata es bien ancha, recta y me queda un poquito arriba del, ustedes no lo ven, pero justo en el tobillo. Es así, bien tobillero. Me acuerdo que tomé el XS porque creo que era de los pocos que quedaba, o era el único talle que quedaba. Tenía miedo que no me fuera, pero es un XS que en realidad tiene como, creo que cara de, cara de S. Queda ahí bien tobillero, es un color muy neutro que puedo combinar súper bien. La verdad que me gusta muchísimo y estoy deseando estrenarlo. Vamos con la prenda número 2. La otra prenda es este vestido, les voy a mostrar qué larguito que es. También $1,690 era su precio original, pero estaba en un 6 de $1,299, así que me dio perfecto con la gift card para poder comprarme las dos prendas. Me pareció mega original. Atrás es de algodón negro, es largo hasta los pies, pero delante tiene esta tela. Que no sé qué es, pero es como una tela más sintética, digamos. Con estas flores, así como medio minimalista, tonos tierra. Me encantan los detalles en blanco que tiene. Con las sandalas que les mostré en el video anterior, creo que va a quedar súper bien. En cualquier sandalia negra, tiene estas aberturas, estos tajitos acá, para poder utilizarlo al caminar, digamos. A ver acá voy a leer los materiales, a ver si dice, no sé qué será una viscosa. Bueno, está hecho en la India y exactamente, tiene viscosa y poliéster. Este es el poliéster. La manguita corta, con esa pequeña vuelta, me parece súper original. Puede servir para todos los días, con champiún y zapatillas, digamos, con algo chatito. Queda muy bien. Y también si lo queremos usar con algo un poco más arreglado, hasta le podemos poner, no sé, un cinturón dorado, por ejemplo. Con zapatos de taco también en esos tonos. O negro. Pero, no sé, me parece extra versátil, así que estoy muy feliz con estas dos, vamos a dejarlas ahí, con estas dos prendas de Lolita. Les muestro. Vamos a seguir con Ali. Acá hay cosas en realidad de, porque dice Ali, la bolsa que te dan es de Ali. Pero las cosas de acá adentro que son, la mayoría de Daniel Kassim, creo que hay algo de piece of cake. Hay mucha camisa, o varias camisas, así que las voy a colgar y las voy a ir mostrando. Arrancamos. Son tres camisas y lo otro que sería como un top. Esta es de piece of cake. Nada tiene precio, me acabo de dar cuenta en este momento que no tiene precio. Era un outlet, pero de verdad, todo era, no sé, 500, 600 pesos. Si llevabas cuatro prendas, te hacían un 10 o un 15% de descuento. Entonces, todo me salió muy bien. Creo que las cuatro cosas me salían dos mil o dos mil y algo. Dos mil y un poquito. Pero no, no, no más de eso. Es una camisa corta, es en talle M, no es 100% crop, o sea, baja bastante la cintura. Todas son de manga larga o manga tres cuartos. Me encantan los colores, este celeste, blanco, verde. Este es en talle M. Yo uso muchas camisas. Es algo que en mi guardarropas, la verdad, sé que no me faltan, pero juego mucho con ellas. Porque las uso sola o como una tercera pieza. Acá es imposible usar una campera, nunca voy a usar una campera aquí, salvo para esos lugares que tienen el aire acondicionado al 8000%. Pero si no, normalmente, entonces, si para ir, no sé, a shopping o alguna vuelta, cuando es un lugar así, que sé que tiene aire, más de una camisa arriba de lo que tenga, no llevo, porque se pasa demasiadísimo calor. Me gustó mucho, mucho. Yo sé que la línea, la marca Piece of Cake es más como de adolescentes, pero me parece que esto está muy bien para trabajar, para ir a trabajar, para alguna salidita. Puede ser con una falda, o puede ser alta o pollera. O puede ser con un pantalón, con un jean blanco, no sé, como mil, mil opciones, así que ya lo verán. Vamos a seguir poniendo acá las cositas nuevas. Y de Piece of Cake, que casi me lo estreno ahí. Este es un talle S, no tiene absolutamente nada. Está este top, que mi idea no es usarlo así como top, sino es usarlo, puede ser o debajo de las camisas, o yo me lo probé y me gustó mucho encima de una camisa. La tela tiene este tono ahí, ven, como azul, o sea, la tela es azul, pero tiene todo este trabajo así como iridiscente. Tiene así como si fuera una brillantina en lila, en más azul, verdecito. Es medio corsé, o sea, no es armado, pero al tener estas costuras aquí, adelante, ahí lo ven, parece como corsé. Y ya les digo, me lo probé con una camisa blanca y casi me lo estreno, creo que fue para un cumpleaños o algo, no me acuerdo. Sí, para el cumpleaños de la mía, pero al final opté por otro vestido y me puse otra cosa. Pero me encantó, me encantó, me encantó y creo que le puede dar como un toque. No lo voy a usar solo, pero debajo de algo o encima de algo creo que puede ser un toque bien divertido y bien lindo. Y eso es lo otro de Piece of Cake. Ok, vamos a Daniel Cassie. Otra camisa, esta es en talle S. La verdad que es un S bastante amplio, nada tiene precio, así que de vuelta no se los puedo decir. Miren lo que es el estampado. Es este azul marino con blanco. No sé, grita así verano, pero es muy clásica. Se puede combinar con millones de cosas, pantalones, faldas, como una sobre camisa sola como camisa con obviamente algo debajo, pero usándola apenas con alguna pril y debajo, alguna de esas camisetas de Sara. No sé, es hermosa. Me encantó la combinación. Ustedes no la ven en este momento, pero me lleva por arriba de la rodilla. No sé si casi no la podría usar solo, tengo que ver si transparenta mucho. Pero bueno, ahí creo que lo pueden ver en todo su esplendor. Lo que me ganó es la estampa. Me parece que es una estampa hermosa. Compré muchas cosas estampadas. Bastantes cosas estampadas. Sanando creo que este mono, hay como mucha cosa estampada. Estoy volviendo a combinar un poco más los elementos y las estampas, así que no sé. Eso fue lo que me llamó la atención. En otros momentos, lo vieron en otros hauls, me he comprado todo, cosas súper neutras, colores así lisos. Pero ahora como que estaba necesitando un poco un punch más. Vamos con esta, me enamoré. Esta es un talle M, pero este M, al contrario de esa, no es muy grandecita. Incluso yo esperaba que me quedara un poquitito más oversized, pero no. Se me va siempre cómo se llama esta tela. No hay caso. Me compré una en Zara en un viaje. Ay, la puse mal. Ahora para prenderla, para mostrársela. Me quedo mal prendida. Siempre me olvido. No me acuerdo. Por favor, pónganme acá abajo cómo se llama este tejido así con los agujeritos. Porque tengo una laguna mental. Ahí. Ahora sí. Tengo una laguna mental y no sé, no me sale el nombre. Pero bueno. Hermoso en un blanco que no es un blanco así puro y duro, sino que es como un blanco roto. Que yo creo que es el blanco que a mí en lo personal más me gusta. Acá lo tiene también en la espalda y baja en esta partecita ahí de la manga. Y después miren lo que es esta combinación de ese verde y ese rosa pastel. Que se usan mucho también los colores pasteles. Me encanta que esto va como... A ver. Son círculos, ¿no? Es como lunares y lunares con rayas. Que es una combinación que me encanta. Yo tengo un pantalón incluso de Indian que tiene lunares y rayas ya. El propio pantalón. A veces no nos animamos a esas combinaciones y quedan hermosas. Le voy a dar muchísimo fuego a esta camisa. Me parece hermosísima. Me parece hermosa las dos telas, la composición. La verdad que me encanta y de vuelta estoy también deseando estrenarla. Vamos a Sara, que nos queda lo ultimísimo. Vamos a empezar por este vestido que es, no sé, súper raro. Yo lo vi y me encantó. Estaba en un rack toda la parte de sale. Todo lo que compré estaba como con un sale. No tiene precio ni nada. Incluso cuando lo pasaron en la caja, me pusieron como un ticket de regalo que está acá abajo. Engrampado, porque si lo quiero cambiar, ¿cómo hago, no? Pero bueno, este es el talle S. Ya me lo probé. Me queda bien. Y es un vestido, o sea, así como lo ven, ¿eh? Es como raro. Es un patrón súper particular. Obviamente hay que ponerse algo debajo porque esto acá se ve. Es muy neutro porque es de rayitas, es en color así gris. Es como un algodoncito muy fresco. Y queda un poquitito menos ancho abajo. O sea, como que se angosta un poco. Estoy sufriendo para mostrárselos. A ver, ahí. 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 Ven que se va angostando un poquito. Me queda exactamente en el tobillo para estar acá en casa trabajando. Yo trabajo y me he visto como si fuera para la oficina. O sea, para estar trabajando, sentada en el escritorio me parece como muy fresco. Yo de ahí, no sé, bajo, puedo dar una vuelta, ir a comprar algo. Me encanta. Creo que no era así como muy transparente. Puedo bajar a la piscina con esto. Perfectamente. No sé, me gustó. Me gustó lo, no sé, lo distinto que es un patrón así. No tengo nada ni parecido. Me pareció original. Yo aquí no lo he visto. Así que espero que quede como algo eso, original y no encontrarme con 50 personas con lo mismo. Pero bueno, vamos a ver. Voy a usar la misma percha porque se me acaban las perchas que tenía acá. Para mostrarles la camisa que creo que así luce mejor. Es esta camisa así en rosa. He vuelto a descubrir el rosa. Fue un color que a mí nunca me gustó. Pero ahora no sé. Es como que lo estoy volviendo a querer un poco más. Y no tiene nada que ver con Barbie porque la película todavía ni siquiera la vi. Me gusta que tiene el cuello blanco haciendo ese contraste. Me encantan los puños. Lo único malo de estos puños es que no tienen botones. Pero me encantan los puños así y me gustan las camisas estructuradas. Es cortita, pero cortita a la cintura. Como la mayoría de mis pantalones de vestir son más bien tiro alto, también queda muy bien. No tengo necesidad de estarla metiendo por dentro. Es un talle XS, estaba $1,690 y la oferta era muy buena, $9,90. No la encuentro súper barata igual a $9,90. Pero $1,690 por esta prenda, no. No hubiera pagado. Había una S, primero me fui por la S, pero la verdad es que la S me quedaba grande. La espalda me quedaba como así, como esto caído. No está buena. Así que me fui con la XS. Bueno, no sé si la combinaría exactamente así, pero para que vean cómo queda el vestido con otra opción, con otra cosa. Creo que esto es muy estructurado y esto es muy desestructurado. Pero con algo rosa, por ejemplo este gris así, me parece muy, muy lindo. No tengo más cachitas, así que vamos a usar esta que en realidad tenía ahí otra camisa. Y vamos a las últimas dos prendas de Zara y las dos últimas prendas de todo este video. Pensando en ese vestido y en algunas otras prendas que tengo, me compré esta camiseta típica. Es talle S, estaba a $550 pesos, que en dólares son ¿cuántos? $10, $12 dólares, me parece que está más o menos bien. Son estas así, yo le decía nada, ahora, no sé ahora cómo se llama. Tiene el escote redondo y atrás, son como de canalé. Tiene esta costura acá a la vista trabajada. No son de las que son súper, súper cortas, lo cual me gusta porque baja casi ahí a la cintura. Estas son así bien, bien justitas. Y me pareció que para ese vestido puede quedar bien. Como les digo, para usar debajo de varias camisas o otras ropejas, me parece que está bien y es un básico. Negras, tengo solamente una o dos creo, de las que son camisetas, de las que le decimos de Cipril y de esas también que son de Zara en realidad. De las típicas. Pero no tengo ninguna así, me gusta que tengan los, me gustaba que tuviera los preteles un poquito más anchos. Y después, esto se me antojó. Es una remera, una t-shirt, pero el algodón es hermoso, es muy suave y es pesado. Es talle S, ahora se las voy a gustar al revés. Salía $7.50 y estaba en oferta $590. Todo lo que compré de Zara estaba en racks de oferta. El vestido también, pero no tiene la etiqueta, si no se los podría haber dicho. Creo que salvo la negra esa que no tiene etiqueta roja, todo el resto sí. Esta sí es bien cortita. Les dije que me estaba gustando la vuelta, el rosa. Esta sí es cortita, o sea, no me llega a tapar el ombligo. Pero con cositas, de vuelta. Talle alto creo que queda muy bien y evita que me las tenga que estar metiendo para adentro. O a veces para un toque de rosa debajo de algo. Por ejemplo, el vestido ese gris que les acabo de mostrar. Es bien cuadrada. La manga me queda por el codo. Y no sé si pueden ver, pero no es, es como un algodón más de, como de sudadera. Como medio que de jovincito. O sea, es muy, muy, muy linda la calidad. No es una t-shirt de las de algodón comunes y corrientes que Zara suele tener. Entonces, me gustó y sé que esto lo voy a poder usar bastante. Estoy mirando para ahí para ver si no me estoy olvidando de ninguna prenda. Vamos a doblar esta, la vamos a dejar por acá donde tengo la ropita nueva para estrenar. Y ahora sí, gente, se acabó. No más ropa. Espero, este, ahora poder traerles algunas otras cosas, otro, otro contenido. No lo quiero hacer más largo porque esto sé que fue como bastante eterno. Pero bueno, se acumularon las compritas. Fueron cumpleaños, gift card, mucha cosa. Espero que lo hayan disfrutado. Contame cuál fue, no sé, tu prenda favorita. Capaz que hay alguna que odiaste y dijiste, qué espantoso esto. Déjamelo, contame. ¿Qué más? Si se te ocurre alguna combinación. Decís, ah, ese vestido me encantaría verlo con tal cosa. O cómo combinás, no sé, esa camisa azul con blanco. ¿Con qué te la pondría? No sé, déjenme porque todo eso a mí me genera después disparadores para poder hacer más contenido. A veces para filmar cuerpo entero con este lente tengo problemas porque me tengo que ir tan atrás que no me ven, no me escuchan, tengo micrófono igual. Tengo que ver eso, cómo arreglarlo. Capaz que filmarlo de otra manera, en vertical, para que después lo pueda meter ahí con la edición. Tengo que pensar un poquito esa parte. Es lo único que me detiene un poco, es el, a ver, el tiempo a veces para probar todo y la forma en la que lo tendría que grabar. Pero tengo que darle un poquito la vuelta. Si no en Instagram saben que ahí también ven mis looks diarios. Si no te suscribiste todavía y no te cansé con toda esta cháchara, suscríbete. Gracias por estar, gracias por apoyarme. Yo sigo súper acá al firme después de tantísimos años de estar acá en YouTube. Porque sigo teniendo esa ambición de llegar a ustedes, de traerles contenido que les sea relevante, que los divierta, que los entretenga. Del que aprendan alguna cosita, que charlemos en la parte de comentarios. Eso es lo que quiero. Seguir generando una comunidad súper linda, sana. Así que quiero seguir creciendo acá en esta plataforma. Y solo ustedes me pueden ayudar a lograrlo. Like, suscríbete. Y nos vamos a estar viendo seguramente en 7 días en un próximo video. Chau, chau. Chau.